En el marco del 107 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que la institución debe expandirse tras señalar que con la unión de su administración y de la rectora Yaraví Ávila González vendrán más campus para la universidad en este evento. El orador oficial fue el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Luis Armando González Plasencia. Durante su participación, el gobernador Ramírez Bedoya manifestó su satisfacción por acudir al aniversario de la máxima casa de estudios del estado, así como el cariño que tiene por su alma mater. La grandeza de nuestra universidad no sólo reside en su legado histórico, sino también en el compromiso y la pasión de quienes la conforman hoy. Es el gobernador Ramírez. No cabe duda de que el legado histórico de la Universidad Michoacana corresponde a su lema, cuna de héroes, crisol de pensadores. Pero la grandeza de nuestra universidad no sólo reside en su legado histórico, sino también en el compromiso y la pasión de quienes la conforman hoy. El signo de los tiempos hoy demanda la expansión y el fortalecimiento de la educación superior, de la investigación científica, del adelanto tecnológico, de la inteligencia artificial, pero siempre ligado a la filosofía y la historia que nos distinguen como raza humana. En consecuencia, la Universidad Michoacana debe expandirse, robustecerse para llegar a todos los rincones de nuestro estado como un acto de justicia social. San Francisco, 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 San Francisco,